pues bienvenidos de regreso a estos tutoriales y vean que acabo de descargar la versión nueva de pro tools la 2020.11 por eso tenemos un look así como oscuro dark y fíjense como aquí en preferencias por ejemplo antes que teníamos solo la versión clásica ahora podemos poner la versión dark esto es lo que abre por default aquí también podemos cambiar el idioma y demás entonces voy a grabar este vídeo con esta nueva versión de pro tools que estoy muy contento con ella me encantó el look así más oscuro y pues bueno vamos a hablar un poco sobre la vista de universo y algunas cosas de selecciones la vista de universo se puede activar desde esta sección de aquí arriba aquí tenemos este esta palomita que activa la vista de universo y en la ventana de edición en la parte de arriba justo debajo de los contadores y entre lo que son las reglas tenemos esta vista y esto de aquí que estoy moviendo justamente esta parte de aquí es la vista de universo esto lo que hace es que básicamente este recuadro pequeñito que estamos notando aquí es lo que veo en toda la ventana de edición entonces pues es un control bastante útil porque podemos mover y navegar o movernos y navegar fácilmente entre los diferentes las diferentes partes de la sesión entonces como le hacemos para activarlo muy fácilmente entramos en la parte superior del lado derecho de la ventana de edición y ponemos universe o vista de universo y también tengo que mencionar que esto depende del nivel de zoom por ejemplo si hago zoom out o zoom in vean cómo va cambiando este tamañito de la ventana también si por ejemplo hago todos los canales mucho más altos entonces ahora la vista de universo es mucho más pequeñita entonces hay que tomar en cuenta eso porque depende de la altura depende de la vista que tengas en tus tracks o en tus canales esto va a cambiar de tamaño entonces bueno esto es la famosa vista de universo también mencionar que si acercamos nuestro cursor justo aquí en esta división podemos bajar o subir esta sección y también podemos hacerla muy pequeñita si la si la rastro hasta arriba entonces veo que ya no hay nada aquí de este lado también tenemos una flechita que nos permite abrir varias cosas y entre ellas tenemos la vista de universo aquí arriba a la derecha tengo dos símbolos esto son los clip effects que no los voy a ver en este momento y solo están en en pro tools ultimate pero aquí arriba ahora tenemos la vista de universo ok otra cosa un resumen muy rápido de selecciones recordemos que tenemos selecciones que se hacen sobre el canal y estas son las selecciones de edición porque justamente aquí puedo editar puedo por ejemplo eliminar borrar copiar pegar todo esto lo que estoy haciendo ahora es trabajar con selecciones de edición al mismo tiempo de que hay selecciones de edición se hacen selecciones aquí arriba que son las selecciones de reproducción estas son las que aparecen en la ventana de transporte por ejemplo si muevo el final de este esta selección los números aquí abajo empiezan a moverse en cambio si quito el link timeline y edit selection todo esto ya lo vimos en otro video es meramente un resumen ahora tengo una reproducción o una selección de reproducción que es esta con las flechas azules y tengo otra selección que tiene estos simbolitos diferentes esta es la selección de edición y si yo empiezo a mover estas partes de aquí de la selección de edición los números que se ven afectados son estos de aquí arriba disculpen que estoy mareando tanto con la pantalla pero pues bueno aquí estamos selecciones de edición y de reproducción también una cosa que probablemente ya mencioné no me acuerdo exactamente pero es una función muy muy poderosa en pro tools es que si yo tengo mi cursor por ejemplo en este esta ubicación que estoy en el segundo 2 con 192 milisegundos yo puedo entrar aquí arriba y darle por ejemplo con el teclado numérico más entonces se borra todo y me pone todo en ceros y ahora le puedo por ejemplo sumar 3 segundos con 15 milisegundos y si le doy enter ahora me pone un resultado que fue en la posición original más los 3 segundos y 15 milisegundos que le puse y me da un resultado y ahora mi cursor está en la ubicación con el resultado de esto puedo hacer sumas puedo hacer restas por ejemplo aquí le puedo poner a estos 5 segundos vamos a quitarle 2 segundos y cuando le doy enter o return el cursor se va a la ubicación en donde digamos del resultado no pues bueno estas son algunas de las funcionalidades nuevas estaré usando esta versión de pro tools para los siguientes tutoriales les recuerdo que hay un montón de otros tutoriales te invito a verlos y pues aquí seguimos que tengan un día muy feliz y con mucho aprendizaje